Los partidos PCN y PDC anunciaron este sábado 21 de abril su intención de trabajar como un solo bloque parlamentario en la Asamblea Legislativa desde esta nueva legislatura 2018-2021. Sin embargo, ambos grupos aseguraron que mantienen su independencia. Según Rodolfo Parker, secretario general del PDC, la idea es funcionar como un solo bloque pero mantener sus respectivas autonomías. También destacó que lo que buscan es incidir en las prioridades nacionales. Por su parte, Manuel Rodríguez del PCN dijo que no tiene ningún problema en trabajar con el PDC. Misma idea reiteró la recién electa diputada Eileen Romero. En la Asamblea Legislativa trabajaremos como un solo equipo sin banderas, declaró Romero. Con esta medida, entre ambos partidos generarían un bloque de 12 diputados, lo cual les daría un significativo empuje a su incidencia al interior del órgano legislativo. Con imágenes y reportes de Cristian Meléndez, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.